Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a platicar de cómo saber si nos podemos llegar a manchar o hiperpigmentar. Algunas personas tienen más riesgo que otras para hacer manchas posinflamatorias o manchas residuales después de algún proceso tipo granitos de acné, imperfecciones, piquetes de insecto, quemaduras accidentales, cosas así. Es importante conocer esto para tener precaución, también para ser más cautos a la hora de hacernos procedimientos agresivos o cosas así. Y también pues en general para conocer más nuestra piel. Y aunque este no es un canal de adivinación, pues en las manos podemos encontrar un dato muy importante que nos habla de nuestro riesgo a pigmentar o no. Bienvenidos al canal, soy la doctora Brenda Tello, soy especialista en el cuidado de la piel y aquí platicamos acerca de salud, derma, cuidado de la piel y temas afines. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, por acá les dejo mis redes sociales por si me quieren acompañar por allá. Y listo, vamos a comenzar. La hiperpigmentación posinflamatoria puede afectar básicamente a cualquier tipo de piel, pero sí se ha visto que en fototipos más oscuros o pieles más moranitas pueden llegar a tener más riesgo de mancharse. Y en el día de hoy, en este video, les voy a contar de un estudio que se realizó donde correlacionaron la pigmentación de las líneas de nuestros pliegues plantares con el riesgo de hacer manchas posinflamatorias. Les voy a dejar el enlace del artículo y también por aquí les vamos a dejar una fotito por si tienen curiosidad, si son médicos, quieren leer un poquito más del tema. Y pues bueno, es un artículo, pero así se van haciendo las cosas poco a poquito y el dato es muy interesante. En este estudio se reportó la correlación que existe de las manchas posinflamatorias con las líneas palmares pigmentadas. Y esto cobra importancia porque las personas normalmente ya se conocen. Siempre les preguntamos, oye, ¿tienes tendencia a mancharse? Y normalmente nos contestan que sí, que ya se conocen. ¿Cómo lo podemos identificar? Si de repente te pica un insecto y esa manchita te dura semanas, meses o incluso más tiempo. O si por ejemplo en la cocina que te brinca un poquito de aceite, una cortadita, una quemada con la plancha para el pelo. Cositas así que de repente te dejan una mancha a lo largo del tiempo. Nos debe de alertar a ser cautelosos con algunas circunstancias de salud para recibir tratamiento oportuno y prevenir secuelas. Y también para seleccionar, por ejemplo, métodos de depilación. En este estudio se vio que las personas que tenían mayor pigmentación de las líneas, pues sí tenían este riesgo o los antecedentes de hacer manchas posinflamatorias durante más tiempo y más intensas. Ahora, hablando de enfermedades de la piel, esto cobra importancia, por ejemplo, si hay acné, si hay algunas heriditas, si hay algún proceso inflamatorio. Porque recuerden que la inflamación, pues genera vasodilatación, genera formación de vasos sanguíneos nuevos. Y cuando este baja, pues puede llegar a dejar un proceso de mancha. Existen las manchas posinflamatorias hipocrómicas, que son como más claritas del tono de la piel. Pero lo más común es ver las manchas hipercrómicas. Aquí les voy a dejar la lista de patologías, la lista de enfermedades, con las cuales, pues sí debemos atendernos lo más pronto posible. Sobre todo si tenemos riesgo de manchas y, por ejemplo, hablando del acné, después de que hay un granito inflamado o algo, pues queda una mancha residual posinflamatoria. Muchas veces esas manchitas van a demorar desde semanas, meses o incluso años en llegar a desaparecer. La ventaja de una mancha posinflamatoria es que normalmente les va muy bien, o sea, normalmente sí se controlan. Pero el tiempo, pues ya dependerá de muchos factores. Entre los factores genéticos, no se ha dilucidado al 100% el porqué, bueno, el mecanismo de las manchas posinflamatorias o cómo poder evitarlo. Pero afortunadamente hay un montón de ingredientes activos que nos ayudan a combatirlas, que ahorita les voy a platicar. Si tú eres una persona que ya sabe que tiene riesgo de hacer estas manchitas y que te tardan bastante, por favor, tienes que evitar cosas agresivas. Hablando de depilación, la depilación con cera definitivamente no la recomiendo. Yo sé que hay personas que lo toleran perfectamente bien, que siempre lo han hecho, que nunca se manchan. Pero si tú eres una persona de piel sensible o que se mancha, debes de evitarlo. Primero por la temperatura. Al principio cuando está caliente, si no checan bien la temperatura, puede estar pues demasiado caliente y en ese momento pues te quema y te lastima. Y luego a la hora del tirón es otro mecanismo irritativo. Imagínate los dos combinados, pues claro que tenemos un alto riesgo de que quede una mancha posinflamatoria. Ojo, siempre aprovecho para decirles que si estás en tratamiento con retinoides, ácidos, isotretinoína o algún medicamento fotosensibilizante, también debes de evitar la cera porque tienes más riesgos de dañar la barrera cutánea que de por sí está en un proceso de recibir medicamento y que puede estar un poquito más sensible. Y aquí también entra, por ejemplo, si tú sabes que te manchas muy fácil, ten cuidado, no te vayas a poner un cosmético muy fuerte. Por ejemplo, un peeling a altas concentraciones de los que venden para uso casero, te sugiero que mejor no lo hagas. O si de repente vas a un centro de belleza y hay un tratamiento que no es que sean malos, por ejemplo, micropunciones o algunos tipos de láser. Pero recuerda que si tú te manchas, primero debes de preparar tu piel un mes antes mínimo para poder recibir un tratamiento de ese tipo. Y los parámetros se deben de ajustar muy bajitos para ir poco a poquito con los menos riesgos posibles de mancharte más. Por supuesto, si te vas a hacer un procedimiento de este tipo, yo te sugiero que vayas con un dermatólogo porque normalmente somos los que nos encargamos de... O sea, sabemos que esa piel hay que prepararla antes de someterla a cualquier tratamiento que sea algo invasivo. Ahora vamos a platicar de las medidas de prevención y de algunos ingredientes activos y ciertos productos que me gustan. Porque en la de malas, si ya traes una mancha posinflamatoria en la cara por un granito de acné o que la tengas en el cuerpo por un piquete de insecto o algo así, te voy a dar algunas recomendaciones. Pero antes, no te olvides de darle like a este video, de suscribirte al canal y si gustas, acompañarme en mis demás redes sociales. Prevención. A la hora de la limpieza, hay que buscar un jabón que sea apropiado para las características de tu piel. Hay que hacerlo suavemente, no hay que abusar ni de la exfoliación y recuerden que no debemos frotar ni tallar la piel. Si tú tienes una mancha posinflamatoria donde quieras, en la espalda, en las piernas, en la cara, y tú te tallas fuerte o algo, la piel lo va a tomar como una agresión. Y como mecanismo de defensa, se va a poner más pigmentada, la piel se puede poner más gruesa, puede dar comezón y se puede secar. Y caemos en un círculo vicioso de piel lastimada, seca, nos raspamos, nos lastimamos, se inflama y así sucesivamente hasta que se hace una manchota o se hace una placa gruesa que da mucha comezón. Que puede ser o se puede conocer como áreas lichenificadas. Es muy importante no frotar ni tallar, siempre el aseo con los dedos y con nuestro jabón especial. Ahora, pasándonos a la hidratación, una piel hidratada siempre va a ser una piel más sana y por lo tanto más resistente. Recuerden que la piel es una barrera física e inmunológica, es nuestra principal línea de defensa ante las agresiones externas. Entonces hay que hidratar y si tú la hidratas, esa piel va a sanar más rápido. Va a tener su sistema de recambio celular normalito, pero al estar hidratada pues va a ser mucho mejor y tienes más chances de que esa mancha posinflamatoria se vaya antes. Esto no es rápido y el tiempo de mejorar va a variar de persona a persona, pero claro que podemos agregar cremas especiales dependiendo del área del cuerpo que tengan algunos ingredientes que nos ayuden a despigmentar. Hablando del cuerpo, les voy a dar algunos ejemplos. Uno que me gusta mucho es el Neotone Body de Isis Pharma, que van a ir apareciendo por aquí esas cremitas. Estas cremas son corporales, se pueden usar casi que del cuello para abajo una o dos veces al día. Te brindan un factor hidratante, pero por los ingredientes también nos pueden ayudar a unificar el tono de la piel del cuerpo. Neotone Body es una de ellas, otra que me gusta se llama Depi White Leche Corporal, otra que me gusta se llama Melante XA Loción Corporal y hay una que se llama Meladermic Manos y Cuerpo. También hay otra que me gusta que es una presentación más chiquita, se usa para áreas más localizadas, que se llama Pigment Bio Crema Áreas Sensibles. Entonces, ojo, es muy importante la constancia. Estas cremas no es que hagan efecto en dos semanas, cuatro semanas, a veces puede tomar de tres a seis meses en comenzar a ver los resultados. Y lo más importante, si no se cuidan del sol, por ejemplo en las áreas del cuerpo, no va a mejorar. Porque imagínate, es como una balanza, o sea, si tú te pones tus cremitas y todo, ya no te tallas y todo, pero no te cuidas del sol, pues obviamente esa balanza no se va a poner de nuestro favor. Es importante que si ya vamos a invertir en cremas especiales que nos van a ayudar a unificar el tono, también nos tenemos que cuidar de la radiación solar, ahorita específicamente del cuerpo, pero por supuesto también la cara. Sobre todo las áreas fotoexpuestas, es donde no se nos debe de olvidar el protector solar. Fuera de eso es válido y es muy importante que aprendamos a usar las medidas físicas de fotoprotección. Y hablando de las manchas de la cara, pues aquí sí es un poco más complicado, porque hay que ver por qué son. Te bronceaste, son manchas postinflamatorias de acné, de granitos, de alguna patología inflamatoria que hayas tenido en la piel, o que te quemaste, te arañaste, en fin, varía. Porque en ocasiones necesitamos darles tratamiento médico y en algunas ocasiones simplemente alguna formulación especial con ingredientes activos que nos ayuden para las manchas. Existen muchos ingredientes activos buenísimos para tratar la hiperpigmentación de diverso índole. Entre ellos el retinol, claro, retinoides de grado médico, también se pueden llegar a usar. Hidroquinona, casos muy específicos con supervisión médica, no es para todo mundo. Acuérdense, hay que ser muy cuidadosos, nunca se vayan a automedicar, por favor, con hidroquinona. Ácido acelaico, el ácido salicílico también, porque nos ayuda con el proceso de exfoliación. Hay un montón de ingredientes activos que nos gustan. De hecho, hasta hoy en día hay más investigación y ya hay laboratorios que están lanzando nuevos ingredientes, como el melasil, que es una sustancia activa nueva, que ya está en un suero nuevo de la Roche-Posay. Al final hay muchos sueros que nos ayudan a combatir la hiperpigmentación de la cara. Les voy a mostrar aquí unos que me gustan mucho, que van a estar apareciendo acá. Todos estos son bastante seguros de usar y se pueden llegar a emplear por las noches. Yo les aconsejo, algunos sí se pueden usar de día, pero siempre es mejor comenzar con la noche, poco a poquito. Y de día es muy importante que se pongan protector solar. Si alguno de estos sueritos que les estoy enseñando, que les están apareciendo en pantalla, les llama la atención para platicar o hacer una reseña, díganme en comentarios para que nos enfoquemos, pues ahora sí que en el análisis de alguno de estos productos. Y bueno, espero que se encuentren muy bien y que les haya servido este video. Nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!